¡Suscríbete al canal! 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 Estoy llegando bárbaro Muy bien Ya en el segundo, bueno, comienzo a fatigarme Perfecto En el tercero me vienen calambres y escalofríos en todo el cuerpo Y en el cuarto no me aguanto y me desplomo Muy bien, ¿cuántos años tiene usted? Y tengo 87 años, mijo ¿Y qué más quiere? Llegar al quinto, que es donde vivo Vaya para allá Venga para acá, Olga, venga para acá Diga, ¿eh? Muy bien ¿Sabe que cuando usted entro aquí para mí era un objeto de deseo? Ay, ahora Un objeto de colección Pará, pará, pará ¿No te gustó tampoco, Daniel? No, no va Eh, soldados Soldados no fallan nunca Soldados no fallan nunca Muy bien, pelotón Hay que prepararse para esta batalla que es única A ver, muy bien ¡Formen! ¡Deformen! Cabo Rodríguez, no Cabo en la trinchera No se dice Cabo, se dice Quepo ¡Quepo Rodríguez, no Cabo en la trinchera! Muy bien, Quepo, ¿s armas al hombro? El del tanque no Quepo Cristian ¿Sabe que ayer no lo vi en la prueba de camuflaje? Gracias, señor Y por ser eyaculador precoz, lo vamos a ascender ¿A Cabo primero? Ahí va Pará, pará, pará Vos, pará, Daniel Tengo una cantidad de chistes de eyaculador precoz ¿Por qué no los hacés? Porque se me acabaron No, Claudio, lo que yo te quiero decir Que los chistes de médicos, maestras y militares Ya los hicieron Sí, pero los tres juntos nunca se vieron en carnaval Y sería más o menos así Muy bien ¿Cuál es la diferencia entre el soldado, el médico y la maestra? Ay, no sé Que el médico y la maestra usan guardapolvos ¿Y el soldado? Ay, ni te cuento Señor Vaya para allá Daniel, ¿a vos te parece que con esto hacemos algo? Con esto pasamos la prueba, hay que remarla Daniel, lo diga, es con la gente del casting La gente del casting, es verdad Buena, 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 buena Vení allá en el casting de Yoche Anónima No, esto es Clementino, amigo Clementino Sí, Clementino Pero, no falta gente, no querés hacerlo igual Buenas noches Mi nombre es Juan Bergoglio Y soy imitador Para el otro lado Ay, perdón, ¿qué? Contame, ¿a quién sabés imitar? No, no, para que veas la clase de imitador que soy Yo no te lo digo, te lo mando Lo sacás de toque Ah, soy desafiante No, no, soy imitador Mira Bueno, la verdad que estoy muy contento Con mi presente en Barcelona Me quedo con pena por no haber podido participar En la Copa América Por ahí moriré Es Suárez Es Suárez Ah, tenés otro Bueno, la verdad que estoy muy contento Con el apoyo de todos mis compañeros En el momento que estoy pasando Todo ese que lo que me hizo Jara En la Copa América no está bien Pero por suerte allá arriba hay un Dios Ese es Cavani Cavani, matador Sí, pero no damos cuenta por lo que hacés No porque le vas bien, flaco No me servís Estamos en el horno No, Daniel, no te pongas mal El último que nos queda es el 14 A ver, una oportunidad Bueno, a ver, 14 A ver, ¿qué sabés hacer? Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Y acariciar ¿Vos sabés qué cantante ya tenemos? Sí, mi primo canta Venía a hacer el casting de los Clementinos No fuiste a dar el casting de Sociedad Anónima Sí, pero no quedé Me vine a hacer un pequeño cuentito Que dice más o menos así De Romualdo, Chinchulima, Enrique y Juan Yo y esto Bustamán Como yo soy nuevo en el pueblo Tuve que empezar de ser Entonces fui a una granja vecina Y compré 100 pollitos A la semana siguiente Fui y compré 200 pollitos Esta semana fui Y compré 500 pollitos Ah, te está yendo bárbaro En la producción de pollo No, señor No hay caso O los plantos Muy profundo Muy separado Pero no me crees Ya veo por qué no quedaste, flaco Vos, estamos en el horno Así no pasamos a la liya Tranquilo, tranquilo, Daniel Tranquilo, tranquilo Hay que volver con la idea De contar con figuras conocidas No van a querer salir con nosotros, Claudio Pero yo no te digo Traerlos a ellos Yo lo que te digo es clonarlos Mirá, yo tengo un primo De un amigo De un tío De un vecino Que tiene una máquina Para clonar personas Clonar Callate la boca Que lo voy a llamar Mirá Hola Hola Hola, ¿qué tal? ¿Vos sos el primo Del tío del sobrino Que tiene una máquina Para clonar personas? Clonar, por eso Ah, sos vos ¿Qué haces, papá? Mirá, estamos precisando En que nos dé una mano Para clonar personas Muy bien, muy bien A partir de ahora Para referirnos a la máquina De ya saben qué Le vamos a decir La compañera nueva ¿Ok? ¿Está claro? ¿Entiende lo que quiero decir Cuando digo La compañera nueva? Sí La máquina de clon Ya se puede decir No, se puede decir Ya 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 se puede decir Muy bien, muy bien Ahora sí Les voy a presentar Algo de la compañera nueva Oh ¿Y vos para qué querés el clon? Bueno, yo trabajo De secretaria todo el día Entonces es un clon mío La mando a ella Y yo me quedo acá Ah, bien, bien Mirá, qué bien ¿Vos también mandás Tu clon al laburo? No, yo soy actor porno Ahora me voy a laburar Y dejo a mi clon acá ¿Clonar famoso se puede? Pero por supuesto, Daniel Ya lo hemos hecho Míralo Bueno, la verdad Que estoy muy contento Con el presidente de Barcelona No, para Respecto a lo que le pasó A mi compañero Cabán Y lo que tuve que decir Se lo dije a él Y él me respondió Muchas gracias, Luisito Dios siempre va a estar contigo Bien, va a generar Camina contra esa chica Camina, camina contra esa Muy bien, Daniel No siempre salen bien Pero ahora sí Tráigan a la compañera nueva Quedó muy claro Que la máquina funciona Poniendo una cosita Sale una persona Ahora vamos a contar Lo que ponemos Para clonar A todos los que conocemos Dale, empecemos Te sale Gorsi Metiendo un bongo celeste Boca torcida El maestro de la gente Si vos pones un perro Ahí te sale Rola Y si pones una tortuga Sale Rola Móvete Rola Poniendo un mate Junto con un chiste verde Quédate tranqui Que te sale Omar Gutiérrez Y si es Luis Tán El que querés Salga clonado No pongas nada Que igual sale En todos lados Como mil veces Está clonado ¿Con qué empezamos? Con Cachito de León Perfecto Acá le traigo Pero eso es una melena Por eso Un cachito de León Me refiero al dueño De los Carlitos Ok, ¿cuál le va a servir entonces? La dentadura de León No, la dentadura de un vampiro Muy bien ¿Qué más? Y ahora podemos seguir Con Carlos Barceló Podemos traer uno De los primeros premios Por ejemplo Bueno, tráigalo ¿Cuál de los dos es? Bueno, mejor Traigo un zapato No, dame los premios Dame los premios Porque esta te digo una cosa ¿Qué más? Y ahora podemos seguir Con Pendota Muy bien, Pendota ¿Y ahora? Y ahora podemos seguir Con Pachela ¿De qué personaje? De Pachela ¿Qué le hacen frase de Pachela? Ya sé Tengo el nuevo Shampoo Día de plama marino Tratante para cabellos Brazos y mugras O se las aborrea Y setos mililitros Ay, no sé mejor que Pachela Perfecto Tenemos a cuatro De los mejores humoristas De los últimos tiempos Pongamos a funcionar La máquina No me sale la risa Hacer razones parece sencillo No hay botón que diga sentido Esto es muy fácil Y no tiene ciencia Me pone nervioso No tengo paciencia Se prende por acá Ojo que va a explotar Los clones casi están Se enciende el carnaval Como un motor que va a arrancar 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 Ya no puede fallar Ganamos al clonar Si nada sale mal Los clones del carnaval Por fin tenemos el plantel completo Hagamos la presentación Tenemos a Carlos ¡BARCELÓN! Muy buenas y santas Pero usted no debería tener los pies grandes En vez de las manos Debe ser para poder agarrar Mis primeros premios Iba a ser que sí, mija Qué alegría tenerlo acá directamente Desde la República de Cerroñata En el departamento de San José No, señorita Usted está equivocada Pero ustedes son de San José No, yo soy de Montevideo ¿Cómo hace Montevideo con el acento que tiene? Lo que pasa, mijo Que muchas personas nos pidieron una gauchada Y entre gauchada y gauchada Se nos agauchizó el acento Ay, pero ustedes no paran ¿Son de Montevideo? ¿Qué no vamos a hacer de Montevideo, mija? Si somos chéveres ¡Monte-video! Presentamos a Leo Pachela Presentamos a Leo Pachela ¿Y dónde está Pachela, che? ¿Sos vos, Pachela? ¿De los chovis? ¿Qué Pachela ni Pachela? Yo soy Walter ¿Qué? ¿Vos sos Walter? Sí ¿Qué viniste a cagarnos la morada? Pero sos un cornudo ¿Qué Walter de mierda? Pará, Camila, pará Dejaste Walter de mierda en paz Ahora vamos a presentar a un nuevo y renovado Pendota Meneses Buenas, estimados componentes ¿Pero por qué tenés esa voz? Nosotros quisimos clonar a Pendota cuando era joven Pero yo siempre tuve esta voz Desde que era jovencito Ahora vamos a presentar a... Pará, ¿no era Cachito de León? Sí ¿Y usted quién es? Yo soy el vampiro Pero no es Cachito de León Yo soy Cachito de León Pero acá soy el vampiro Bueno muchachos, con los famosos clonados No podemos perder Vamos a hacer una morada única Jamás vista Los mejores humoristas En el mismo tiempo y espacio Mejor Lo dejo que lo presente el que sabe Llega para renovar La categoría de humoristas Haciendo lo mismo Que hacían los otros Directamente desde el club Centella Donde el cantinero es bastante Centella ¿Eh? Mayo Con la dirección responsable De Daniel Lojo Para presentar en su espectáculo Está todo inventado La humorada El lejano Oeste No, no, espere, espere ¿Por qué tiene que ser el lejano oeste? Ah claro, como son de lejos Ganan siempre Tienen que ponerle el lejano oeste ¿No? No, pero nosotros no somos Llejano oeste Somos de Montevideo Pero es claro Si somos chéveros ¡Llejano oeste! Montevideo Bueno, a nadie le importa Donde son ustedes Nosotros los chobis Somos de la teja Entonces le ponemos el tejano oeste No, para eso Póngale como a mí El enano oeste Ah, más respeto, más respeto ¿Usted no sabe quién soy yo? No Yo soy el vampiro Más respeto, más respeto Creo que con la experiencia que tengo Soy merecedor del título Momentito No se olvide que tengo Componente de mi conjunto ¿Cómo? Que yo soy el dueño conjunto Que usted sale ¿Qué? ¿Quién sale? Usted sale Ah, bueno, salgo Disculpe, me voy Nos vemos, chao Pero venga para acá, viejo bombado Bueno, pero decidase Yo lo que le decía Usted sale de mi conjunto ¿Qué conjunto? El mío El suyo Sí, señor Como yo soy el dueño Y usted es un componente Como que si yo Fuera su jefe Ah, ¿me entendió? Yo soy su jefe ¿Y por qué jefe mío? Porque soy el dueño conjunto Que usted sale No, no, mijito Mirá, yo salgo Parodista Aristófanes Tengo el calzoncillo A la despedida Y te hago el arreír Sin parar Y vicky va Ah, bueno, ahí me embromó, amigo Ahí es que está aquí va Y vicky va Venga, venga, venga Para acá Sí, para la... ¿Y usted quién es? Yo soy el vampiro Y yo soy el hijo del vampiro No, no, vos sos el Walter de mierda Camina a costar Sin mundicia chica ¿Puedo ser el hijo? Oh, ¿nadie me respeta acá? Con este tema de los protagonismos Es batirnos a duelo Sí Ah, ya lo tengo, botija Mirá, está a punto de nieve Lo doy vuelta No cae nada Está listo ¿Pero qué está haciendo, viejo? ¿Qué hago lo que usted me dijo, mijo? ¿Quién yo? Sí, me dijo Batimos a vuelo No, yo dije Batimos a duelo Como un desafío Un reto ¡Combate! Déjame que esto es lo mío Entonces voy acá No, pará, pará, Walter ¿Qué estás haciendo? Combate, dijo Yo vine a proseño con el bate No, Walter Estamos hablando de un duelo de humoristas ¿Entendés? No, no, no va a eso Ah, no, Balbate No, Balbate, anda, anda, anda Utilería, no, Balbate Lo mejor es que empecemos con el duelo Pero para eso Quiero presente acá el experto Muy bien Antes que nada Recordarles que afuera Están las líneas Kutza Como siempre Kutza Siempre iremos contigo Siempre y cuando te vayas En el medio de la despedida Del último conjunto Si no, soñá que vas a conseguir Omnibus Pero bueno Lleguiendo en la presentación De este duelo En esta esquina Viene de ser vapuleado Por Pachela Y todos los chobis No lo quiere nadie Porque es un pancho Y la verdad, Walter No sé qué haces acá Porque tenés menos chances De ganar Que los clementinos Era broma Los clementinos Están para ganar Ya ha presentado El Walter de mierda El apellido de mierda ¿De qué origen es? Hebreo Hebreo Sí, porque es por parte de padre Cuando mi padre llegaba tarde El boliche Mi madre le decía Andate de acá Hebreo de mierda Muy interesante, Walter Ahora en otra esquina La Jessy Se explota todo Por las noches Por las mañanas Es Roberto Y trabaja de empleado público Y en la otra esquina Ahora sí Carlos Cachito De León Oye, el vampiro Que comienza el duelo ¿Vos sabés lo que es el eco? No El único que tiene los huevos Para contestarle a mi mujer Vos sabés, Walter Que lo que acabás de decirme Es acordar que ayer fui a la playa Con mi hermana y con la Lola De repente vino una ola Que nos mojó hasta la rodilla Sí, pero eso no rima Porque la ola era chiquita Si la ola era grande No mojaba hasta las bolas Ah, qué gracioso Igual es un chiste Todo el mundo tiene una foto De su mujer desnuda O no, muchacho No, no ¿Vos tenés una foto De tu mujer desnuda? No, cómo voy a tener Bueno, te vendo ¿Cuántas querés? Ah, qué gracioso ¿Qué le viene a la mujer Una vez por mes Y le dura cuatro o cinco días? Y no sé, pero me imagino El sueldo del marido ¿Vos sabés si dieron lluvia para hoy? No, no sé, ¿por? Porque está por largar a llover Y yo dejé la ropa afuera Uy, ¿querés que te la meta? Ay, sí, pero después Tenemos que entrar la ropa Punto para Cachito Walter, gracias por venir Ahora en una esquina Directamente de la República De Cerroñato No, señor Que está equivocado Que yo soy de Montevideo Pero está Mijo, si somos chingos Y en la otra esquina Una leyenda del humor Un grande entre los grandes Miguel Pendota Meneses Muchas gracias ¿Y usted quién es? Recova Álvaro Recova Oh, Recova Lo recuerdo hace muchísimos años Me quedó grabado aquí El autorrelato Del maravilloso gol a Wander Pero mire que fue El que relató No el que hizo el gol ¿Qué gol? El maravilloso gol a Wander Que estoy mencionando Oh, el maravilloso gol a Wander Una genialidad de Recova Sí, sí, exactamente Y qué relator Pero mire que son dos personas diferentes ¿Quiénes? Recova y Recova ¿Cómo? Le explico El que hizo el gol es Recova El que relató el gol es Recova Pero son distintos Recova El que lo presentó recién Es el mismo que relató el gol Pero no tiene nada que ver Con el que hizo el gol Pero ¿Cómo no va a tener nada que ver Si uno le presentó el gol al otro? Lo que le quiero decir Que son dos personas diferentes ¿Los tres? ¿Qué tres? Recova No, los Recova son dos Ah, el del autorrelato Y el hombre que andaba acá No, mi amigo Usted no entiende nada Escuche Uno es el que jugaba al fútbol Cuando deja de jugar al fútbol No saben que invertir la plata Y decidió ser con Amurga Pero parece que con una no le alcanza Y decidió ser dirigente De otra Amurga Ah, palalá El otro El que presenta los conjuntos acá Con la musiquita de fondo Este es el mismo relator En definitiva, mi amigo Son dos ¿Dos qué? Recova ¿Qué es Recova? ¿El jugador o el relator del fútbol? Ay, mi amigo Usted está muy mal Me voy a hacer carnaval a San José Bueno, parece que tenemos dos finalistas Gachito de León ¿Soy el vampiro? Y Miguel Pendota Meneses Que siga el duelo ¡Ah, Mirta! Mirá qué lindo que está el viaje Me voy para la cabina A ver si veo la sipolita El duelo No, el duelo Venga para acá ¿Sabe que le quería comentar Que a partir de hoy Estoy contra el maltrato animal Ah, me parece muy bien ¿Y usted está en contra Del maltrato de todos los animales? Bueno, en realidad de casi todos Menos de los que no saben La diferencia entre Hay, ahí y ahí ¡Ah, eso no puedo creer! ¡Ah, eso no puedo creer! Como en pleno siglo XXI Todavía hay gente Que no sepa hablar bien Venga, venga Nos estamos entendiendo Yo también ando Para las causas benéficas Ahora con mis amigos Que nos juntamos a tomar el té Vio que el tema Está en boca de todos Aprendimos a hablar en sirio Para recibir a los refugiados ¿En serio? No, en sirio Bueno Parece que por fin Tenemos un ganador Y es El vampiro El vampiro El imitador de Suárez y Cavani Que los hace igualitos No sé cómo nos llamaron Para el comercial de dobles de Suárez Porque le sale espectacular Recordarles que afuera Están las líneas Kutza Como siempre Ni sé para qué digo esto Si estamos todos esperando A los íngaros Muchas gracias Vení Daniel ¿Qué te pareció el humorado de los clones? No se puede decir clones No, Daniel Ya terminó Ya terminó Se puede, se puede, se puede Ah, lo que pasa es que me parece Que no funcionó Hay que llamar al Eh, científico Rodríguez, Rodríguez Miren Echame una cosita Los clones son un fracaso Ah, bueno, Daniel Los clones no siempre salen bien Por más que ustedes intenten Clonar a grandes figuras Lo hecho hecho está Y nada puede volver a repetirse Pero lo importante Es que día a día No está todo inventado Y que todo depende De una persona A un colectivo Hablando de colectivo Recordarles que afuera Están las líneas Kutza ¡Callate! ¿Y qué vamos a hacer ahora, Daniel? Y nada ¿Qué vamos a hacer? Está todo inventado De un carnaval No podemos crear Me parece que Clementino Llegó hasta acá No hay chance de hacer nada Nos vamos Daniel, prende el camión Que nos vamos Nos vamos No, no, Urise ¿Qué vamos a hacer, Agustín, ahora? Vámonos acá, ya está No, no, la gente Bueno, gente Muchas gracias a todos Hasta acá llegó Clementino No nos come ni peteco a nosotros Pero bueno, ¿qué va a hacer? Pero no se preocupen Que ahora viene ese 10, 80 Don Tipoteo Viene Zíngaro Con brillo, color Y caderas Todo cadera ¡Tá! Y ¡Tá! Sí ¡Tá! ¡Tonto! Muchas gracias Un familiar mío Bueno, nada Gracias a vos, Agustín Por ese aliento Apoyo No, gracias a vos, Claudio Sos un fenómeno Por ese aliento Apoyo que te sale de la boca Lavate los dientes No, pará, papá Pará que tenemos Dos seguidores nuevos en Twitter ¿En serio? Malo, que venir al teatro Y tenemos dos más que ayer Estamos volando allá arriba Bueno, pará que entro Acá, Twitter Usuario Arroba Humo Clementino Dale, sí Hasta acá llega nuestro espectáculo Todo No podemos crear más Nada más Muchas gracias A todos Adiós Adiós Ya está ¿Y lo mandaste? Me pasé, lo siento un carácter No, qué pelo Ahora que voy borrando Abreviá Hasta acá pongo con K Con K Porque andamos volando No salimos más Pongo la M nomás Por el signo, ¿entendés? Por también Porque andamos volando Crear, ya está ¿Y lo mandaste? Sí, lo mandé Dale, ya lo retuitamos Bien, bien, gurise Bien, gurise Pará Yo no tengo Twitter Mandámelo por mail Así lo puedo reenviar Vos, se dan cuenta Estamos reenviando Retuiteando Está todo muy claro Claro, la energía se renueva Las cosas se reciclan Todo se reinventa Como los tartamudos Que te repiten No, tenemos que reinventarnos Pero no en el carnaval Sino en la vida cotidiana Esta chica ¿Será parienta de la Cési López? Reinventamos cada día Que el despertador nos suena Si llegas tarde al laburo Y siempre una excusa nueva Reinventamos el chusmear En el Facebook compartiendo Están todas conectadas No hay una vieja barriendo Todo se reinventa Todo se reinventa Ya no se castigan niños Si les va a valer la escuela Ahora nos reinventamos Castigando a las maestras Se reinventa la cultura Popular del Uruguay De Gardelis y Tarrosa A la rubia de Rombay Todo se reinventa Todo se reinventa Todo se reinventa Se van cambiando los roles Se reinventa la familia Ahora el macho de la casa Te lava, plancha y cocina Nada vuelve a ser igual Nada vuelve a ser igual La familia va cambiando Y con el paso del tiempo La seguimos reinventando Todo se reinventa Todo se reinventa Todo se reinventa Todo se reinventa Nada más cotidiano Nada más cotidiano que la familia Base de cualquier sociedad En cualquier tiempo Mamá, papá, hermano y hermana La familia de antes Escucheme, Renato ¿Cuándo vamos a hacer un buen asado? Renato me llamo No-Guenato Pero, ¿sabés qué? Hacemos un asado cuando vos quieras, eh Mamá, ¿y vos por qué te casaste con papá? Viste ni los chiquilines, ¿no entiendes? ¿Te das cuenta? Escuchame, Renato ¿Sabés lo que quiero? Es proponerle matrimonio a mi novia Y dale, proponéselo ¿Quién te dice que en un tiempo estás ahí en el cuadro de los casados? Eh, en un tiempo voy a decir Acá estás, loquito Ya contraí matrimonio Con traje Sí, con traje, corbata o qué estás Rompemos la noche Que vengan los enanos y las fiestas No, no, no Pero para siempre Eso es importante Para siempre Igual hablando contigo Me parece que no sé si se querrá casar conmigo Ay, ¿por qué decís eso? Y no sé Siento que soy una mala persona Ella se merece a alguien mejor A ver, contame, ¿cuál te crees que es tu peor defecto? Y bueno, a ver Mi peor defecto es que soy demasiado sincero No me parece que sea un defecto Si a mí me chupa un huevo lo que a vos te parezca a esta altura ¿Sabés cómo las tengo? Ah, me rompen y me rompen Bueno, está, está Todo el mundo tiene algún defecto, ¿entendés? Anda, a ver ¿Qué defecto tiene tu mujer? Y mira, mi mujer a veces no me deja dormir en la noche de los ruidos que hace Ah, ¿ronca? No, sueña que es una moto No, debe estar bravo eso de la convivencia Ni loco Y todo se reinventa, mirá A veces me gustaría que las cosas con mi mujer Fuesen como antes Ah, como cuando se conocieron Mucho antes Mirá, ahí vino tu hijo Nene, pregreso a hablar contigo Pregreso a hablar contigo algo muy importante como la marihuana Me contó un pajarito que vos estás fumando eso Papá, si te contás un pajarito que fumó marihuana sos vos, no yo Ah, está gracioso Pero además la gente que fumó marihuana es gente oculta, gente apartada de la sociedad No, no, yo nada que ver con eso Bueno, está bien ¿Querés quedarte a comer? Dale, me quedo, sí Toma asiento hoy ¡Familia, familia! ¿Cómo andan? Bien, precioso Muy bien, muy bien ¿Así que hiciste milanesa? Sí, con papá feliz ¡Qué rico, qué rico! Bueno, ¿cómo te fue hoy? Bien, precioso, divino Nene, ¿cómo te fue en el colegio? Bueno, lo importante es que todos tenemos salud Que vino machado a comer las milanesas de mamá Decime cómo te fue porque te voy a matar Ay, dejalo tranquilo, pobrecito Bueno, ya veo que a nadie les interesa saber cómo les fue Yo igual les voy a comentar que me está yendo muy bien Que en la empresa los señores a peli, a peli me están por ascender ¿Acabo primero? ¿Qué te agaja? Pues ya hicimos el chiste ese en la primera humorada ¿Cómo vamos a volver de vuelta a lo mismo? Por favor, aparte vos no podés dirigirme la palabra Porque me dijeron que me estás engañando con el técnico de aire acondicionado Ay, ¿cómo podés decir eso? ¿Cómo se te ocurre? En esta semana vino cinco veces ¿Y qué tiene que ver? Que en esta época no había aire acondicionado Ay, no digas bobadas, aparte tenemos visitas, qué honor No se preocupe, doña, está muy rico todo, ya estoy esperando Papá, decime, ¿qué significa ser el hombre de la casa? Mirá, ser el hombre de la casa es esa persona que lleva los pantalones bien puestos El que toma las decisiones, al que hay que preguntarle todo ¡Ah, ya sé! Cuando yo sea grande voy a ser el hombre de la casa Eso Como mi mamita querida Ay, un bolsito de la momo Bueno, 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 bueno ¿Qué le parece si después de comer vamos al estadio todos juntos? Vamos para el estadio Sí, pero papá Machal es del otro cuadro Ay, nena, que te dije lo de la sexualidad No Si él es o no es No importa, porque es buena persona por más que sea, viste del otro cuadro Ni la madre, ni la hija, y ahora se suma el nene ¿Por qué me castigás así, momo? ¿Yo qué te hice? Todo terrible Por favor, ya estamos hablando que él es de un cuadro full y nosotros somos de otro Aparte vamos todos para la misma tribuna, no pasa nada ¿Les parece? Bueno, vamos preparando las cosas, termo, mate, botellita grande de agua La radio, muy bien Que nos falle la radio Dale Por suerte, la base de cualquier sociedad se reinventa Mamá y nene, papá y hermanos con sobrinos Dos hermanos se juntan unos pesos y se van a vivir con amigos Un hijo de 40 está por ver si le pinta irse La abuela se hace cargo y es el bastión de la familia La familia ahora ¿Qué hace? ¿Pero qué hace Renatito? ¿Cuándo hacemos asadito ahí, pan? No, mi mujer no me deja comer más asado Mirá, me di cuenta que las mujeres te rompen las que te dije Pero anda, a ver, ¿qué hacés si encontrás a una que no te las rompa? Hago un documental No, es bravo eso, no sabés la que me pasó el otro día ¿Qué pasó? A ver Mi mujer me quiso echar de casa ¿Por qué? A ver ¿Y vos sabés abogar las conversaciones que tenés por WhatsApp con otras minitas? Claro Y bueno, yo no, boludo, no sabés Terrible Bueno, decime que te dijo a ver si te puedo ayudar Y me gritó ¡Sal de mi vida! Bien, ¿vos qué le contestaste? Pimienta de mi corazón divino Para cambiar el tema nomás No, no, no Nene, ya que estás acá, previso hablar contigo Previso hablar contigo de marihuana Tengo 25 acá, lo repartimos, ¿querés? ¿Eh? ¿Cuánto querés? Decime, ¿cuánto querés? ¿Vos estás vendiendo eso? No, te estás descansando ¿Cómo voy a vender eso? Ah, no, no Es joda machado, no estoy vendiendo Mirá, yo en realidad quería hablar contigo de sexo Sí, ¿qué querés saber? ¿Cómo? Preguntame, yo te digo, te lo voy guiando No, no, déjala, déjala Cada vez más rápido ¿Querés quedarte a comer? Me quedo, me quedo Dale, quédate, quédate ¡Amor! ¿Qué querés? Muy bien, ¿qué es ese olor? ¿Qué olor? No siento ningún olor yo, eh ¿Por eso mismo nadie piensa cocinar en esta casa? Yo no, todo el día laburando para que te cocine, te lavo las camisas y todo ¿Qué les parece si pedimos unas milanesas, les parece? Sí, pedimos Dale, buenísimo Y luego vamos al estadio todos juntos, no se olviden No, vamos para el estadio Dale ¿Papá, llevo la mochila? No, 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 no se puede llevar ni mochila, ni termo, ni mate, nada Y las banderas se pueden llevar Salvo que no tengan palo y sean de dos metros por un metro Eso sí se puede llevar, ¿se entendió? Bueno, vamos Se reinventa la celeste Con el proceso Tabaré Que se vaya preparando Porque ahora vuelve Suárez Cabaní se reinventó De volante a delantero Y para el mundial que viene Va a probar los desagueros ¡Vamos! Todo se reinventa Todo se reinventa Los dos han de reinventar Y de a poco va cambiando Yona, no molestes más Son malísimos imitando Y como nos reinventamos Ahora para variar Con la máquina de clones Y si vos a Luis a guiar Vengo chidas, eso no te quiero Yo te I love you ¡Vamos Peñarol! ¡Vamos! 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 Todo se reinventa 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 El día que las vacas vuelen y los elefantes jueguen al ping-pong. ¡Y ataja al joven Alves! ¡Tenemos un golero que es una maravilla! ¡Ataja los penales! El fútbol de hoy. ¡Otro penal para Nacional! No puede ser, no puede ser. No puede meter lío, esto está todo arreglado. El juez debe ser el consuegro de algún dirigente de Nacional. ¡Le va a capitalizar la pena máxima! ¡Sale un campeón! ¡Vámonos otro! ¡Si no matamos a un botón! ¡Y anda corriendo mancha! ¡La madre que te reparió! ¡Va a tirar! ¡Está lo erró! ¡No! ¡Cabón este está muerto, matamos una gallí! ¡Le vamos a tu hermana, tu madre y tu vecina! El fútbol de ayer. Bueno, ahora sí. Hoy ganamos cómodo. Veremos, Renato, veremos. Ahora te digo, negra, si no le ganamos a una hay que bancarlo todo el partido acá. A ver, Machado, ¿sabés cómo le dice la Peñarol? A ver, arrancó. ¿Cómo le dice? Trineo. ¿Por qué? Porque atrás son de madera y adelante son todos perros, Machado. ¡Oh! No, 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 me cansaron, no, horrible. No, 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 ya fue. Y, amigo, ¿a quién escucha? Ah, mijito, yo escucho a Recova. ¿Y usted? Ah, yo escucho a Kessman. A mí Recova me gusta mucho más como presenta los conjuntos de carnaval. A mí me gusta Recova cuando dice que están los sonidos y voy a salir al estadio. Ah, tenés la razón. Pero, escuchame, ¿hay alguna novedad para hoy? Sí, acá dice que fue a un tal Daniel Píriz. No, 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 y no, y no, y no puede ser. No, 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 no. Es el padre. Es malo, malo. Es tan malo que parece un árbol cuando tengo miedo que venga un perro y lo mea ahí. Son horribles, locos, son horribles. Acá viene Platini y la vive en su menage. ¿Eh? No sé, un patatú se caga, algo le pasa, es horrible. No. Ay, mirá la patada que le pegó. Me mató. Ay, le pegó entre la fría y la caliente, en la tibia. Me mató. Ah. Pará, pará, van a llamar a un médico. Llámen un carpintero mejor. No, no, fue a pedir agua, ¿no? ¿Viste que fue a...? Que no pida agua, Nene, que pida sangre, sangre, sangre. Vamos, vamos, vamos. Y estamos acá desde las afueras del estadio centenario, donde se va a disputar el partido clásico. Recordemos que por la zona de exclusión, los hinchas de Peñarol deben acceder por la avenida Ramón Anador y los hinchas de Nacional por la avenida 8 de Octubre. El fútbol ahora... Bueno, Nene, dale, que vamos por acá. Papá, ¿y Machado dónde está? Y no, Machado es de otro cuadro, él entra por otro lado. Pero vamos a mandarle un mensajito al grupo WhatsApp, mirá. Dale, mandale, mandale. Machado, ¿ya entraste? Sí, ya entré. Vamos a molestarlo, mirá. Machado, ¿sabés cómo le dicen a los hinchas de Peñarol? Uh, ya arrancó. A ver, ¿cómo le dicen? Carro de pichi, porque adelante van los perros, atrás las latas y arriba los bolsos. Ah, qué gracioso, mirá, vamos a mandar lista. ¿Sabés cómo le dicen a los hinchas de Nacional? ¿Cómo? Hijo de padres separados. ¿Y por qué? Porque un fin de semana lo pasé a uno y al otro fin de semana lo pasé al otro. Dale, Nene, dale. Mirá, mirá, Machado, a Peñarol le dicen hit del verano. A ver, ¿por qué? Porque lo bailan toda temporada, de fiesta. Ah, qué gracioso, terrible, con esta lo matamos. Mirá, ¿sabés lo que hace un hincha de Nacional después de ganar tres partidos seguidos? No, no sé, ¿qué hace? Y apaga el play de techo, boludo. Ah, bueno, no, 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 mirá. Dale, dale. Mirá, Machado, en un auto va un hincha de Peñarol y uno de Cerro. ¿Quién lo maneja? La policía. Oh, no, no, ya está, me cansaron. Y, amigo, ¿hay alguna novedad para hoy? Sí, sé que juega el hijo, Piri. Ah, no, juega Piri. Que se preparen los bolsos porque este pega más que padrastro alcohólico, no sabés. En la casa de los muebles se ponen canilleras y en vez de spray le echan blem. ¡Es terrible! Se llega a levantar con una media de un color y otra de otra y se empieza a pegar. Y pum, va, y pam, va, y pam. Arrancó. Vamos, muchachos, que arrancó. Nacional, nacional. No, pará, pará. Puso a Malvino. Malvino, sí, a vos te hablo. Correte que los compañeros están jugando. No, no, es tan malo, tan malo que lo persigue Banda. Mira, mira, mira. No, Sandoval, vas a volver y te pide un Uber, hermano. Vamos a alentar esto nacional. Vamos, vamos, vamos. Se reinventan las noticias que pasa el informativo a los tiros en la calle y te pasan todo en vivo. Ahora la televisión contra los niños atenta. Primero los teletubbies y ahora con la chancha pepa. Todo se reinventa. 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 La televisión de antes. Una caja grande. Te tenías que levantar para cambiar de canal con una perilla que Movelas hizo Hulk. Y mucha, pero mucha, señal de ajuste. La televisión de antes. Y por fin llegó la televisión a todos los hogares. Este aparato que nos permite estar cada vez más cerca. No, más cerca de la tele no, sino más cerca entre todos nosotros. Bueno, como quieran, si igual ustedes siempre interpretan lo que quieran. Este aparato te genera esperanza en la gente. Es una ventana al mundo que nos muestra cómo se mueve mientras estamos aquí, tranquilos. Sin modificar nuestras costumbres ni nuestra forma de ser. Me fui de libreto. Seguramente este sea un momento de evolución para el hombre. El hombre está en la luna. Pasamos la transmisión que se verá en vivo desde acá a la China. Papá, ¿cómo es la sociedad china? Y no sé, como la meca de Uruguaya. Yo qué sé cómo es. No sé, Nen, yo qué sé las cosas que me preguntaban. Estamos viendo recién la llegada del hombre a la luna. De ahí a saber cómo viven los chinos. No sé, es como que vengas y me digas que los chinos vienen acá a Uruguay, se pueden en un supermercado y arrancan a trabajar. No, ¿te imaginás que yo haga una video llamada acá de Uruguay y el de allá de Chile me diga hola, ¿cómo está Uruguayito? No, Nen, eso es un divague. Es imposible, no, no. Increíble. Vemos cómo el hombre está en la luna. Ahora sí. El hombre da pasos en la luna. ¡Familia, familia, familia! ¿Vieron la llegada del hombre a la luna? ¡Qué maravilla! Increíble. Igual te digo, me quedo mucho más con la radio. No, la radio no, ni loco. ¿Qué pasó? Tuve una experiencia horrible con la radio, no sabés. Mirá, yo escuchaba todos los días la radio. Andaba para acá, para allá con la radio, no sé cuánto, no sé qué. No me vienen ganas de ir al baño. Me voy para el baño con la radio, no sé cuánto. No me pasan el himno, me tuve que parar. Ah, ¿y cuál es el problema? Y me cagué todo, morudo. Agagué la antena, saqué así, pensé a hacer animal print contra las paredes. Había comido lechuga, dejé una lechuga cada dosa y media. Había comido remolacha, no se sabía, se había cagado, había matado a una persona horrible. No, 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 una falsa alarma, casi, casi. Tranquilo, tranquilo. Vos tenés tanta mala suerte como un amigo que se compró una muñeca inflable y le salió lesbiana. No, qué desgraciado. Increíble, la muñeca salió de paquete así. Ah, y la boquita como es. Ah, ah, ah. Y el loco se acercaba y quedaba así. No, qué desgraciado. Mirá que yo conocí también a un tipo desgraciado. Sí. Quedó en el medio de una balacera y murió apuñalado, no sabía. Bueno. Ah, tan rico. Igual te digo que estuve viendo las noticias y parece que en el club de Anita, las mujeres son 90, 60, 90. Ah, de medidas. No, las edades. No. Maravilloso. Y una de las otras noticias que vi, parece que los justos besos hippies que manifiestan contra la guerra de Vietnam. Ah, la guerra de los hippies, sí, sí. La causa esa de los hippies parece una causa justa y limpia. Ahí está el problema. Hippie y limpia no van en la misma oración. Bueno, entonces eso es lo justa, la dejamos ahí. Mirá, a mí me gustaría que en la tele, en la noche hubieran cosas nuevas, novedosas. Ah, no sabés, yo pondría de las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana el horóscopo. Sería un sueño para mí. Me parece maravilloso. Mirá, y si me dejaran trabajar en la tele, a mí me gustaría hacer notas. La televisión de ahora, una pantalla grande, no te levantás para cambiar de canal ni que estén dando la repetición de lo mejor de la semana de qué culpa tiene Fatmagul. Y mucha, pero mucha propaganda. Al final no era tan mala la señal de ajuste. La televisión ahora. Estamos en vivo desde el teatro de verano, esperando que haya alguna falla en algún micrófono. O que se caiga entero el andamio que sostiene la escenografía y haya una catástrofe. Mejor aún, mirá si tenemos suerte, cae un rayo y parte al medio uno de los actores. Vamos con nuestros casanoticias que están entre el público. Reinato y Machado son nuestros casanoticias desde la platea. ¡Buenas! ¡Buenas noches! ¡Prendeme, prendeme, prendeme! ¿Cómo andando todos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo anda la gente? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Aplauso, aplauso! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Para! ¡Para, para, para! Déjenme sacar un gusto por si no entramos a la liguilla, por si somos tan malos y vinimos a la segunda. ¡Sí, sí! ¡Con fuerza! ¡Sí, sí! ¿Por qué no me llamo a Pinocho? Es una cosa, te digo yo. ¿Y con la caderita? Vámalo nuestro, vámalo nuestro, vámalo nuestro, vámalo. Mirá, queríamos advertirles a todos, a todos los que vayan a comer, que la comida que hacen acá en el Gamón Collazo la trajo el mismo Gamón Collazo, el aceite, y nadie se anima a cambiarlo. Aviso para todos, ¿eh? Tengan cuidado porque parece que tiene casas trans. Y si tiene trans, tiene bufagones. Perdón, volvemos al escenario. Ahora vamos con las noticias del día. Mirá, murió la perra de Mirta Legrán tras atragantarse con el almuerzo. Informamos que un hombre fue al médico por un dolor de barriga y descubre que es mujer. Informamos, uno de cada cinco uruguayos no tiene laburo. Corregimos, dos de cada cinco uruguayos no tiene laburo. Nos vemos, Víctor Hugo. Pero el show debe continuar. Todos sabemos que en la televisión lo que menos importa son las personas. Hasta que esas personas son noticias. Arriba, 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 arriba. Ya se terminó y esto queda muy claro. Todo se reinventa. Todo se reinventa. Y hasta sin querer con Renato y Machao. Que nos dimos cuenta. Todo se reinventa. Pensando que somos humanos, bailamos con lo cotidiano y esta decisión que tomamos nos hace inventar lo inventado. Nos pasamos el día haciendo como quiero que llegue el momento. Lo siento, lo creo y me pone feliz de verdad. Abrimentar. Arribitar, en nuestra casa. Abrimentar. Jugando al fútbol. Arribentar. En la oficina. Arribitar. Hora tras hora. Arribentar. Lo que nos muestra. Arribentar. También, ¿por qué no? El carnaval. Y Seronalo. Ya se terminó y esto queda muy claro. Todo se reinventa. Todo se reinventa. Y llegó el final con mensajes al lado Estamos en el horno, si no se reinventa ¡Woo! ¡Ah! ¡Qué momento! ¿Cómo estamos? Ah, si yo con todo esto algo me tomo Retomo, eso no suma a mí y me saca No, la resaca lo bravo, pero mirá que Daniel se la jugó a probar Reprobar, reprobar lo que hizo Daniel es lo que tenemos que hacer Porque realmente fue un culo Yo reculo, no creo que este espectáculo mate El remate, Machado, eso no faltó Remachado, el final, mirá que acá necesitamos componentes que sumen En resumen, tenemos mucho récord por batir Y rebatir a todos los que dijeron que no teníamos cuadro Yo recuadro a este grupo que es uno en cien ¿Vos sabés que recién me dijeron eso cuando salía del baño? Rebaño, este grupo metiéndole cabeza a lo alce Para que realce el esfuerzo de cada actor Que es reactor para que el público se levante Lo relevante es tener un actor de gran porte Y que reporte la risa que del público parte Y se reparte entre todo lo que lo han probado Y no reprobado este espectáculo que con risas compensan Y su recompensa está en este medio Y si el remedio es la risa para permanecer cuerdo Yo recuerdo aquel día que nos tomamos nuestra primer cerveza en lata Y mientras relata esto, yo me voy a cambiar para la despedida Si le encajo re a despedida Queda re despedida, no va con el juego humorístico que venimos haciendo Me parece que el re no va Re no va Eso Machado Re no va Y en el final Un clementino cumplirá con el sueño que anhela todo humorista Un sueño increíble Inédito Incomensural Intoxicado Iniesta Bueno Un sueño que todos quieren pero pocos logran En la despedida Cantar Cerca de Tuyo Viene de la oscuridad Se prepara a cantar Una solista que baja Y miren como se subyuda Cuando él reflejó la lumbra La lumbra Y ya no importa Si rimo o parada Porque está entre los dos Me hace perder la razón Y aunque no lo crea Queda aquí en mi pecho Como un latido de amor Con esta canción Con esta canción Suena el más y cada vez un poco más Buena un tanto y no me puedo acostumbrar Ya no tengo claro Desde aquí al lado Puedo verte más mejor Y sentir tu risa En coro Ver si tenés caspa Un canto opuesto Todo quedará entre los dos Con esta canción 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 Y se va Clementinos ¡Arriba esas palmas! ¡Arriba y arriba! ¡Las palmitas salen! ¡A ver! ¡Te quiero escuchar! ¡Dice cha! ¡Chao! ¡Chao! ¡Todo el mundo a ver! ¡Chao! ¡Chao! ¡Arriba! 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 ¡Que se va tu sumonista! ¡Clementino! Ya claro está No hay que reforzar Está todo inventado aquí Pero igual Clementino soy Refuerza la idea Así Palabras a usar Serpentinas Tablados y humorada Tampoco puede faltar Bombitas amarillas Febrero, lluvia Y carnaval Crear o no crear Está todo inventado Y qué lindo es el carnaval Crear o no crear Como fiesta de encuentro Aplaudo al carnaval Bailemos Como una Revista Carnaval Para desmachar Nos piden Nostalgia Para regresar ¡Yeah! No va a poner sabroso el ambiente Que la fiesta se vuelva loca Que se forme toca, toca A perder la cabeza A perder el control Y a perder la ropa Everybody knockout Todo el mundo se pare Quiero todo el mundo Activado Con el corazón Acerrado Que no pare el show Siente lo que calor Aquí voy a entrar en shock Porque la fiesta es lo que quiero yo Esto es igual al tema Al tema original Para qué andar creando Cinco de toquito igual Clementino ya se va Cantando al carnaval Clementino ya se va Cantando al carnaval Arriba y arriba Arriba y arriba Arriba y arriba Arriba y arriba Todo el teatro Todo el teatro Vamos que vamos ¡Vamos! ¡Claro! ¡Todo el mundo las palmitas arriba! ¡Clic, clic, clic! ¡Claro en tiro! ¡Todo el centro arriba! ¡Todo la palmitas! ¡Todo la palmitas! ¡Ya, ya, ya! Una despedida no es suficiente Para dejar para arriba a la gente Por eso pensamos la bajada Por si el tiempo no se alcanzaba Por eso sí cantamos de arriba ¡Y la espalda no prendida! ¡Es que si no dio! Arriba ya se va Clementino Hasta el año que viene Fin de la fusión Todo el teatro de pie ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Ven arriba! ¡Ven arriba! ¡Ven arriba! ¡Ven arriba! ¡Ven arriba! Arriba ya se va Clementino Hasta el año que viene Fin de la fusión No saben lo lindo que es para Clementino ver esto De verdad Muchísimas gracias por ese respeto Arriba ya se va Clementino Hasta el año que viene Fin de la fusión Arriba ya se va Clementino Hasta el año que viene Fin de la fusión Que no termine nunca esa fiesta Este aplauso de Clementino Es para toda esa hermosa gente Muchísimas gracias por ese respeto enorme ¡Hasta Clementino! ¡Ven arriba! ¡Ven arriba! ¡Ven arriba! ¡Ven arriba! ¡Vamos! Muchas gracias de verdad Muchas gracias Muchas gracias Hasta la próxima Arriba, arriba, arriba ¡Prendeme todo! ¡Ven arriba! ¡Ven arriba! ¡Ven arriba! Arriba, 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 arriba ¡Gracias!